Tus promesas vacías ya no tienen valor Cada palabra tuya solo causa más dolor Siempre encontraste la forma de ir Pero ya no más hoy decido partir Así que corre, corre, como siempre lo haces de los dos Tú fuiste el que más lastima, llévate todo No quiero más excusas que mis lágrimas, jamás te voy a dar Ya viví esta historia una y otra vez Con cada vez te dirá Mi corazón se deshace Tus mentiras, tus juegos, me cansé de intentar Hoy cierro esta puerta, ya no miro hacia atrás Así que corre, corre, como siempre lo haces de los dos Tú fuiste el que más lastima, llévate todo No quiero más excusas que mis lágrimas, jamás te voy a dar Ya viví esta historia una y otra vez Con cada vez te dirá Mi corazón se deshace Tus mentiras, tus juegos, me cansé de intentar Hoy cierro esta puerta, ya no miro hacia atrás Así que corre, corre, como siempre lo haces de los dos Tú fuiste el que más lastima, llévate todo No quiero más excusas que mis lágrimas, jamás te voy a dar Tu sombra ya no me seguirá Tu nombre en mis labios se desfanecerá Cada herida se dará con el tiempo Hoy me libero de este tormento Así que corre, corre, como siempre lo haces de los dos Tú fuiste el que más lastima, llévate todo No quiero más excusas que mis lágrimas, jamás te voy a dar Corre, corre, no mires hacia atrás Lo que fue entre nosotros, ya no importa más En cada paso lejos de ti Encuentro mi paz Al fin soy feliz Corre, corre, no mires hacia atrás Lo que fue entre nosotros, ya no importa más En cada paso lejos de ti Encuentro mi paz Al fin soy feliz